hola amigos y amigas yo soy ara es el nivel 4 de ejército con cecilia del juego brain test 2 en el cual tenemos ayuda a subir las escaleras para superar este nivel lo que vas a hacer es con tu dedo nivelar los escalones cuando cecilia esté encima del escalón lo subes facilito este nivel en el cual tenemos el mensaje de bueno sólo quedan 57 muchas gracias por elegir mi vídeo recuerda por favor suscribirte a mi canal y regálale un me gusta este vídeo yo soy ara y te espero en mi próximo vídeo